Nostalgia Racing Nostalgia Racing ¿Qué máquina estás guiando hoy? Hoy estoy guiando Carrion Racing Y en este evento de Nostalgia donde hay familia tuya de la vieja guardia que también estás compitiendo, ¿cómo te sientes? Wow, me siento súper orgullosa le doy primero gracias a Dios de estar aquí gracias a Carrión por darme el privilegio de poder correr esa gran máquina y obviamente gracias a ese padre que tengo tan hermoso que siempre está conmigo en cada pase que doy en cada momento pero lo primero, gracias a Dios por siempre estar aquí Un saludo desde Manatín que sigan el programa este Racing aquí en Nostalgia En el evento Nostalgia Racing hace historia la hija de la loma te da la oportunidad de guiar el carro el corpé y sacarlo y convertirte en la primera dama boricua que se monte en un promodify ¿Cómo te sientes? Me siento no sé ni cómo expresarlo me siento agradecida orgullosa y súper contenta por el apoyo de todo el mundo y bueno, para adelante ya la sacaste del hoyo ya para el viejo tiene problemas porque prontamente entonces usted se la va a quitar y es que coja cualquier cosa por ahí claro vamos para adelante mujer al poder claro que sí ¡Viene Corillo! José Lin, el driver de la loma tremenda maquina esa corbeta sí, sí pero hay una mala noticia mercancía en movimiento ¿te quedaste sin corbeta? yo creo que sí ¿cómo te sientes que la nena está ahí en los controles? estoy orgulloso ya se lo ganó por eso lo estamos haciendo está poco a poco ahí sí, vamos a darle poquito a poco hace 10 y quién sabe saca la licencia y te quedaste sin corbeta bueno mi gente esto fue todo lo más importante que estuvo pasando aquí en este gran eventazo nostalgia racing carro de los 70 de los 80 de los 90 se lo dejaron caer ¿y de qué manera? y vieron la primera damita de 20 años en la corbeta de su papá en la de la loma ya la sacó del boquete pronto la loma se quedó sin corbeta pasamos los estudios